En el cuerpo a cuerpo es donde se decide la vida y la muerte. ¿Algo que objetar, payaso? No. Así me gusta. Solo una pregunta. Dime. ¿Me cambio de ropa? No. Si un payaso con un machete vas a acojonar a esos cabrones. ¿Sé mucho que trabajas en esto? No. Bueno, mi padre y mi abuelo eran payasos, pero profesionalmente es mi primera vez. ¿Por qué quieres ser payaso? ¿Y usted? Porque si no fuera payaso sería un asesino. Pues yo también. ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela!